No hay 400 mil personas aquí, es una mentira, aquí estamos nosotros de este lado, venimos a documentarlo. Lo que sí encontramos es mucha gente que llegó en camiones desde temprano, como lo maneja el PRI, lo maneja el PAN. Aquí entendemos que el PAN y el encuentro social están detrás de esto y lo podemos ver aquí por completo. Tienen todos organizados, se lo informaron, se organizaron muy bien. Ahí está, chequen el PAN. Ahora, vale la pena hacer una serie de preguntas a todas estas personas. ¿Saben qué es ideología de género? ¿Saben qué significan los tratados internacionales firmados por México? ¿Saben lo que significa realmente la naturaleza humana o no lo saben? Entonces sería muy interesante preguntarles. Si saben, vamos a tratar, vamos a intentar ahora sí preguntar qué sería ideología de género, ¿les parece? Vamos a intentar preguntarle a alguien. Vamos a intentar preguntarle a alguien. ¿Qué es ideología de género? Ay, pues, es que no es nada más el matrimonio hombre-mujer. Vamos a seguir intentando encontrar entre esta gente que está contra la ideología, este, todo de género, pues, ¿qué es ideología de género, les parece? Hola, ¿de dónde vienen? De aquí en el distrito. Oiga, oímos que están contra la ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Entonces, que nos quieran de este, de este, para hacer un poquito de bien, mezclar, 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 hombre con mujer, mujer con hombre. ¿Y eso está mal? Pues, para mí, sí. Ok, no deben de mezclar hombres con mujeres, por favor. Ok, vamos a seguir tratando de averiguarlo, para entender lo que estamos viviendo, porque es muy importante poder documentar todo esto. ¿Desde dónde vienen? ¿Tú sabes qué es ideología de género? ¿Qué es? Es una pretensión de poner al ser humano, al hombre y a la mujer, al mismo nivel. Somos iguales, sí, pero cada uno tenemos un rol. Entonces, ¿cuál sería la ideología de género? Que nos quieren poner como si fuéramos realmente iguales y no lo somos. Somos seres humanos, sí. Pero el hombre tiene una función y la mujer tiene otra función. Ok, somos y no somos. Vamos con otro. Ah, está muy interesante. Están las que dicen, no, por allá, seguramente vamos a encontrar la respuesta entre todo este mar de gente. Tiene que haber alguien que nos diga qué onda. Hay gente que se ve que es bien de Orizaba. Yo soy de Córdoba, ¿cómo les va? Oigan, los cordobeses también nos preguntamos, ¿qué es ideología de género? ¿Qué sería ideología de género? Porque usted es gay, está en contra de la ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Pues es una mentalidad que propusieron en los noventas, en la ONU, una señora de Estados Unidos, para decir, como pretexto, la igualdad de las mujeres. ¿Y no debe de haber? ¿Qué? ¿Igualdad de las mujeres? ¿Y entonces? Pero no es solo eso. ¿Qué más? O sea, es que la ideología de género plantea que el sexo no es biológico, sino que plantea el género como una decisión social y excluye toda biología. Entonces, fíjense, la ideología de género no debe de ser ni científica ni social. Claro, muchas gracias. Es una ideología. Es una ideología, no saben. No saben. Vamos a seguir preguntando, a ver si alguien aquí lo sabe. Vamos a ver, porque hay gente que son muy leídos de Biblia, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si nos contesta alguien. Muchos lugares vienen, de muchos lugares. No vienen tantos, como dicen, pero vienen de Bordetaria. ¿De dónde vienen? No, yo no, no, no. ¿Usted no viene con ellos? No, yo no. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver quién más. ¿De la Ciudad de México? Escuchábamos que decían que no hay ideología de género. ¿Qué es ideología de género? ¿Por qué le ha caído a sus compañeras? No se preocupe. Hasta luego. No saben a lo que vienen y vienen a gritar. Y entonces, bueno, está muy interesante porque aquí se confirma que es una bola de borregos. Ellos son los que más se amolaron del día de hoy, estando aquí horas y horas. Ellos son los que se amolaron aquí hoy. Pero bueno, aquí lo que tenemos es esto. Para que vean, ninguna persona respondió nunca. Jamás respondieron. No respondieron porque estas personas son acarreados. Ahí están. ¿Y qué lamentable que en México haya tan poca educación? ¿Qué lamentable que en México no haya gente que pueda prepararse para ello? De hecho, están contra la ideología y su propia religión es una ideología. Sin embargo, bueno, ellos parece que no lo saben, no se percatan de nada. Pero bueno, ahí está. Aquí del otro lado los discursos donde la gente sabe perfectamente por qué está ahí. Y aquí un chorro de gente que nada más gritaba familia, familia. Ahí está. Por cierto, acuérdense que detectamos también la presencia de mucha gente gay de este lado. Pero que bueno, ellos son como la Lady Lushona, ¿no? Pero bueno, aquí estaban también. Qué lástima. Ya es hora que salen al clóset.